La Secretaría de Deportes de Pereira explicó cómo se va a empezar a reabrir escenarios deportivos en la ciudad de Pereira, tanto públicos como privados. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Reira Muñoz, Secretario de Deporte y Recreación del gobierno de la ciudad de Pereira. El alcalde y la Secretaría de Deporte y Recreación quiere más deporte, actividad y física para todos los pereiranos. Por eso queremos aclararles frente al tema de la apertura de los escenarios. Pasó la cuarentena, pero seguimos en un aislamiento selectivo inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Podemos llevar la práctica de todas nuestras disciplinas deportivas a una actividad física individual. No se pueden realizar partidos ni de fútbol, ni de microfútbol, ni de baloncesto. Se va a dar apertura a las canchas sintéticas y a las diferentes canchas de la ciudad para que la gente pueda practicar el deporte y pueda hacer una actividad física individual. Los conjuntos residenciales, por supuesto que pueden abrir las piscinas, por supuesto que pueden abrir las canchas y los espacios sociales los pueden abrir, pero tienen que tener en cuenta primero las aglomeraciones, no puede haber un aforo mayor de 50 personas. Segundo, tienen que guardar distancia mínimo de dos metros en estos espacios. Si realizan actividad física deben de marcar un radio de dos metros de cada persona, o sea, 12 metros cuadrados para que no haya ninguna problemática. Es obligatorio el uso del tapabocas. Hay que tener en cuenta que para la reapertura de estos escenarios deportivos se debe contar con todos los protocolos de bioseguridad.